estamos en otro vídeo más para este su canal y bueno pues el día de hoy les traigo un anecdotario de un grupo que hizo revolución hace prácticamente ya 23 años pero antes de comenzar este vídeo les quería comentar que vamos a hacer ciertos cambios en el canal ya vamos a tener una nueva página ahora sí ya va a estar vigente también les comenté el día lunes que ya les voy a estar este por ahí dando por este abajo en la descripción del vídeo les voy a estar dejando ya el link de la página ya cuando esté totalmente lista en algún vídeo que suba ya va a estar el link en la descripción para que vayan a seguirnos por otro lado también les dije que por acá abajo les va a aparecer mi cuenta de instagram para que también vayan a seguirme y les quería comentar que este canal se va a dividir en excepciones recuerden que últimamente pues desde que inicié este canal estamos hablando sobre tecnología y música y también les comenté que íbamos a implementar un poco cosas de reflexiones y algo así y eso es lo que vamos a seguirle metiendo y vamos a meter más contenido el contenido que ustedes deseen agregar o ustedes quieren que hablemos en este canal se va a hacer así que por favor déjenme en la descripción qué es lo que quieren que hablemos de qué quieren que se trate más este canal porque aparte de tecnología y de música pues vamos a implementar nuevas cosas más para que este canal sea totalmente de ustedes como siempre lo ha venido siendo pero sobre todo que esté al gusto de cada uno de ustedes porque me he dado cuenta de que hay contenido variado pero en este canal pues obviamente no vamos a meter tanto contenido variado porque pues desde un inicio les comenté que a mí nunca me ha gustado digamos revolver cierto tipo de cosas no o vamos a hablar de un tema vamos a hablar de otro para que pues no porque hay veces pasa que hay canales en los que hablan de diversos temas por decirlos así y la gente se va a la gente se va a dejar más por este tema o les gusta más esto ahorita lo que me he dado cuenta en este canal es que les está gustando mucho lo que viene siendo las trayectorias la música también me di cuenta de que les gusta un chingo hablar sobre tecnología y ciertas aplicaciones que les ha encantado y he visto que varios vídeos se han hecho un poco tendencia por lo decirlo así han tenido más reproducciones que otros entonces en ese aspecto pues no vamos a dejar más seguir con la música con la tecnología y todo eso y las recomendaciones y ya saben pero vamos a meterle otro poquito más en próximos días se van a enterar de qué cosas más vamos a estar metiendo así que bueno pues disfruten este vídeo porque ya así ya comenzamos al inicio de este vídeo vamos a hablar sobre los integrantes de década que se reencuentran 23 años después pero les faltó alguien ustedes sabían que este grupo musical que está compuesto por jan por patricio burghetti por verónica jaspiado también por ernesto d'alessio este elenco se dio en 1999 en televisa estrenó la telenovela década sueños de juventud bajo la producción de louis de llano y que derivó en un grupo musical al estilo timbiriche este 2022 volverán a subirse al escenario casi todos jan ernesto d'alessio patricio burghetti charitz y verónica jaspiado y paola cantú volvieron a cantar amame como soy el tema principal de la telenovela ocurrió durante un ensayo porque por volverán a presentarse en vivo en un concierto que va a dar ernesto d'alessio a qué me refiero con esto que este grupo digamos que no se despuntó como tal quizás muchos no lo recuerden quizás otros sí pero será este 26 de mayo cuando década vuelva como invitados especiales de ernesto d'alessio en el concierto en el que tendrá más invitados especiales incluidas lupita d'alessio y tana vocalista de matute así es como les estaba comentando esto se dio a través de las redes sociales estos famosos compartieron un poco de sus ensayos mientras recordaban viejos tiempos les recuerdo que obviamente este grupo por decirlo así no despuntó tanto como pues otros grupos timbiriche rebelde o por ejemplo ove 7 no este grupo solamente se quedó así solamente haz de cuenta que fue lo de la telenovela y pues todo lo del grupo que sucedió y todo ese rollo pero hasta ahí sin embargo faltó alexander rosaldo quien de hecho ganó el premio tv y novelas a mejor debutante del año con década así como lo oyen alexander rosaldo también estuvo en este grupo aparte de que también estuvo en sentidos opuestos y bueno pues es la única que faltó en el reencuentro y te los voy a estar dejando un vídeo para que ustedes más o menos se den una idea de todo esto que ha estado contenciendo con década que fue un proyecto concebido inicialmente como una dramatización de una historia de un grupo timbiriche supuestamente la novela iba a tratar sobre timbiriche quienes se habían reunido exitosamente para una gira en 1999-2000 pero pues literal literal esa idea nunca se concretó ya que timbiriche pues no quiso digamos de alguna otra manera firmar y la decisión fue crear un grupo ficticio que ocupara el lugar de timbiriche dentro de la trama entonces hicieron década obviamente este grupo que se vio por el canal de las estrellas en aquel entonces hoy ahorita se podría decir este televisa univisión que como tema principal tenían amame como soy era interpretado por ellos nada de playback nada todo esto era interpretado por ellos tuvo digamos que esta dramatización de 115 episodios este esta telenovela como tal o este grupo como tal fue creado por luis de llano macedo y obviamente el productor de todo esto fue marco flavio cruz y bueno pues como se les estaba comentando por ahí esto fue lo que pasó con el grupo de década que fueron siete jóvenes artistas que llevan 10 años de éxito en sus escenarios rodrigo brenda axel mateo camila regina y carla como han convivido tanto tiempo se han llegado a considerado una familia y gracias a eduardo arias padre de rodrigo y ángela esposa de eduardo y madrastra de rodrigo han liberado los obstáculos que se han interpuesto en su carrera y mantenerse en la fama siempre están acompañados por raúl hermano de eduardo y tío de rodrigo quien trabaja como grupo que encarga de seguridad y está enamorado de ángela bueno pues estos jóvenes en sí tienen digamos varias particularidades porque entre que son amigos de ellos entre ellos si son amigos y aparte tienen vínculos familiares con el otro amigo y así sucesivamente no entonces pues este grupo se da se da este elenco década y de ahí sale esta canción no porque se creían más que amigos hermanos tan cercanos y tuvieron esa ondeada por la música esa pasión por la música y deciden crear un grupo y este grupo era este y bueno pues para aquellos que no sabían de de estos integrantes pues así fueron las cosas esto fue un poco más de lo acontecido con década ahorita les voy a estar dejando un vídeo nos vemos en otro vídeo más les recuerdo abajo ya va a estar apareciendo mi cuenta de insta para que vayan a seguirme y entre otras cuentas más está la de tiktok nos vemos en otro vídeo más hasta la próxima 1 2 3 4 te llevaré mi voz te robaré el corazón me contamina sin saber que tú eres parte de mi inspiración 2 3 4 2 3 4 3 3